Tenemos cosas más importantes por festejar. Una es que Perotti firmó la reglamentación del cupo translaboral, que es una muy buena noticia, es del 5% y es una ley que en realidad estaba aprobada por la legislatura el año pasado, 13.902, y este año Perotti decidió firmarla. Hay una diferencia entre la nacional, que fue firmada hace un par de días, por Alberto Fernández, que es del 1% y la provincial es del 5%, así que mucho mejor todavía. Queremos decir que obviamente es algo que acerca a la igualdad de condiciones, que está lejos todavía, pero en algún punto ya va rompiendo ciertas estructuras que son las que mantienen esa desigualdad y que se ve tan lejana esa posibilidad de que podamos todos compartir y realizar las mismas actividades. Incluso hasta mejora la expectativa de vida que tienen las chicas y los chicos trans, obviamente, en general. Así que ahora tenemos un video de unas palabras que dio Nerea Takari, que es la directora provincial de las políticas de igualdad de la Secretaría de Igualdad de Género. Así que, mirá. El gobierno de la provincia de Santa Fe en el día de ayer reglamentó la ley de cupo laboral trans-travesti. Sin duda es un paso y un avance importantísimo que nos permitirá saldar desigualdades estructurales históricas que atraviesan y que atravesaron a la población o el colectivo trans-travesti, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel país. Sin duda esta ley es un logro histórico, una conquista ganada por parte de todas las compañeras y los compañeros que hace años vienen reclamando por el reconocimiento de sus derechos. Esta ley, también, o la reglamentación de esta ley, también muestra y demuestra una voluntad política de la gestión de Omar Perotti en seguir ampliando derechos. Sobre todo en lo que tiene que ver en el acceso a empleos formales, laborales, por parte de los sectores históricamente excluidos, como es la población trans-travesti. Justamente esta historia de exclusión y esta historia de desigualdad y de exclusión hacen que hoy las compañeras y los compañeros trans-travesti tengan una expectativa de vida del 45 años. Leyes como la ley de cupo son acciones afirmativas, positivas, que permiten promover y generar igualdad de oportunidades. En este caso, la ley de cupo viene a generar una inclusión real de un colectivo históricamente excluido, históricamente discriminado. El Estado provincial deberá incorporar en su administración pública, en las diferentes modalidades de contratación, una proporción no inferior a 5% de la población trans-travesti. Es un compromiso de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género y en articulación con el Ministerio de Trabajo, seguir generando y seguir diseñando políticas públicas y programas específicos que permitan la efectiva implementación de esta ley. Bueno, nos alegramos un montón, obviamente, y por algo se arranca siempre. Esto es un gran logro, ya como dijo Nerea, pero en algún momento ojalá no se tenga que luchar por tener un lugar, sino de que todos podamos elegir, decir, bueno, yo mando un trabajo y no tener que estar pensando si tenés un determinado lugar o no, o porque tenés un estilo o no, o porque sos un género o no, o no pertenecés o no. La exclusión es uno de los problemas más importantes que termina generando dificultades en la sociedad.